Shalom amigos del reino nuevamente con ustedes Elena Espinato y bueno me hubiera gustado grabar este tema en el tiempo de la parasha Valligash pero lamentablemente bueno me enfermé y hasta ahora regreso a mis vacaciones así que hay dos temas que me quedaron faltando de este de esta porción de Génesis 37 38 y al 40 y la porción de hoy va a estar en Génesis 38 y vamos a hablar hoy de la prostitución hay un texto en Génesis 38 sobre la historia de Tamar y Judá y quiero comenzar diciendo no voy a decir que Tamar era una prostituta como muchas veces he escuchado de otras personas Tamar no era una prostituta pero quiero aprovechar el tema porque hubo un momento en donde dice la palabra en el versículo 14 del capítulo 38 viendo ella que Selá el hijo de Judá había crecido y no había sido dada a él por mujer se quitó las ropas de su viudez se cubrió con un velo y disfrazada se sentó en la puerta de Enay que está junto al camino de Timná y ya se hizo pasar por prostituta es una diferencia bastante grande ser prostituta o hacerse pasar por prostituta y porque quiero aprovechar por este de hablar de este tema porque estamos hablando de los temas de la sexualidad en la biblia y este es uno de ellos lamentablemente vamos a terminar tratando de si hay prostitución en nuestros días y pero vamos a comenzar estableciendo la definición de lo que en realidad la prostitución porque a veces se confunden algunos términos y lo primero que nosotros queremos dejar en claro es en este en este documental o este podcast es qué es la prostitución cómo se practicaba en la antigüedad qué nombre recibía a lo largo de la historia y en algunos en algunas naciones y si hay prostitución en nuestros días y cómo se lleva a cabo verdad la definición de la palabra prostitución es una práctica sexual indiscriminada por pago monetario o favores quiere decir que cada vez que hay prostitución debe haber un pago a cambio no podemos confundir la prostitución con promiscuidad porque a veces cuando las ciertas personas son promiscuas las personas le dicen es una prostituta verdad no la promiscuidad no es prostitución la promiscuidad es la práctica sexual que algunas personas tienen con diferentes tipos de personas el otro día escuchaba un entrevista de alguien que había sido homosexual decía que había tenido prácticas sexuales con alrededor de 600 hombres esto es lo que se llama promiscuidad práctica sexual con diferentes personas esto no es prostitución porque acabamos de decir que la prostitución debe haber un pago monetario o de favores cuando se realiza esta práctica a través de la historia la prostitución ha sido practicada tanto por hombres como mujeres aunque hay mayor siempre ha habido mayor incidencia en las mujeres y en el caso de tamar que se dice que ella se hizo pasar por prostituta y a veces nos preguntamos por qué dice el soar que la luz del mesías venía a través de esa relación de judá y tamar yo pienso y la historia de tamar es una de mis historias favoritas porque yo pienso que tamar para los que no conocen la historia ella se había casado con el hijo de judá con er luego er muere por causas que habíamos hablado en la clase anterior de la masturbación ella se le entrega a onan y de aquí viene la palabra onanismo que es la masturbación porque en esta época se llevaba el matrimonio por limirato quiere decir cuando un pariente una persona moría se le daba a su pariente más cercano a la esposa para que le diera descendencia a este a el difunto pero muchas personas no querían realizar ese ese acto porque el hijo iba a ser del difunto en el caso de er y onan ellos practicaban el onanismo o sea la masturbación para los que no vieron la clase anterior yo les recomiendo que la vean porque creo que está muy interesante luego judá tenía otro hijo que era celá pero dice aquí que viendo ella que celá había crecido y judá no le había dado a celá a tamársela por esposa ella decide dejar sus ropas de de viudez y con colocarse un velo y hacerse pasar por prostituta y atraer la atención de judá muchas personas critican este acto porque era el suegro era un familiar es verdad pero también en esta época las mujeres tenían eran muy tendientes a perecer si no tenían un esposo y casi siempre se acudía al familiar más cercano ella en vista de que no tenía los hijos de abuelos hermanos de su esposo ella acude a llamar la atención de su suegro y creo que hay algo más profundo aquí como lo dice el soar que ella creo que tuvo la revelación de que la luz del mesías o que algo venía de esa relación dice el soar que la luz del mesías venía a través de la relación de judá y tamar ahora la escritura dice en varias en varios lugares segunda de samuel 13 12 por ejemplo génesis 34 31 está el caso de dina que fue muy censurado por sus hermanos y está el caso del hijo de david que viola su propia hermana dice este lo tratamos en el tema de la de la del abuso sexual pero dice que en la escritura tratar a una mujer como una prostituta era una grave ofensa o quitarle el honor de una mujer o ofender una mujer es por esto que la prostitución en la escritura o en la cultura hebrea no era permitida tengo varios datos aquí por ejemplo la la pena para la hija de un sacerdote al ser prostituta era la hoguera y esa la vemos también en génesis 38 24 cuando se descubre que esta mar era se hizo pasar por prostituta o estaba teniendo embarazada y no se sabía de quién era decían sáquenla y quémenla según sanedrín 50 b también los sacerdotes por ejemplo no se les permitía casarse con prostitutas según levítico 21 7 y las prostitutas decía de dice la escritura que debían ser encontradas o en la calle o en una esquina para probar que eran prostitutas según proverbio 7 10 23 isaías 23 16 o bañándose en los baños públicos según primera de reyes 22 38 entonces como nosotros nos damos cuenta hay varios documentos o varias versículos que hablan en la escritura acerca de 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 cómo se censuraba la prostitución según la la librería judía o la jewish library la en la época de los macabeos se dice que epífanes antíoco epífanes introdujo prostitutas sagradas al templo y de esto vamos a hablar también sobre la prostitución sagrada según el damascus document hay varias clases de prostitución que se daban en la antigüedad y en nuestros días también en nuestros días hay varias clases de prostitución está la prostitución consentida que es la protección que las personas quieren hacer a cambio de dinero favores y mucho tipo de favores y está la prostitución obligada o no consentida lo que llamaríamos hoy en día la esclavitud sexual y creo que de esto es lo que me gustaría hablar un poquito más al final y está la promiscuidad que como dije no está considerada como una prostitución simplemente la promiscuidad es la práctica diversa de varias con varias diferentes parejas por alguna persona en grecia por ejemplo existían varios tipos de mujeres las mujeres eran clasificadas según el tipo de trabajo sexual que realizaban estaban por ejemplo las cortesanas que eran las mujeres que eran para el placer estaban las concubinas que eran las mujeres que estaban para el cuidado diario por supuesto mujeres que ofrecían favores sexuales y estaban las esposas que por supuesto los hombres tenían sexualidad con ellas pero esta era solo para los hijos verdad según el pseudo de móstenes documentos pseudo de móstenes en el siglo 4 antes de cristo ahora también existían las prostitutas de clientela lésbica como la que se daban en la isla de lesbos que esta era para mujeres de aquí vino la palabra lesbiana de la isla de lesbos aunque hay algunos documentos que dicen que en realidad no ellas no practicaban el lesbianismo sino que eran mujeres que se llevaban muy bien que se acariciaban que esta cosa pero no incurrían en el enemigo otros documentos dicen que sí que en la isla de lesbos eso era lo que se hacía las mujeres practicaban practicaban el lesbianismo y de aquí vino el nombre y vino la el acto de lesbianismo según en grecia según el tipo habían varios tipos de prostitutas y estaban por ejemplo las heteras que eran las prostitutas que atendían en los banquetes tenemos un estudio sobre los banquetes en grecia en la antigua grecia para las personas que no lo han visto están muy interesantes y habían unas prostitutas que eran especialmente para banquetes estas prostitutas estas personas esta eran también con conocimientos literarios y con algunos conocimientos políticos porque eran personas para hablar con los altos funcionarios con los filósofos entonces brindaban este tipo de entretenimiento existían también las prostitutas sagradas que eran las que atendían en los templos verdad el templo de apolo el templo de astarte era los templos más famosos estaban las pornai que eran las personas vendidas las que capturaban las esclavos que capturaban que eran originalmente de origen barbárico y el origen de la palabra es pernemi pernemi quiere decir vendida la vendían y la colocaban para que alguien la comprara y se existían también las prostitutas callejeras cuyo nombre era acolouti acolouti quiere decir sígueme eran las mujeres que se colocaban en una calle y le decían las personas sígueme creo que el libro de proverbios hay una una porción del libro de proverbios que lo describe y habla de esto y estaban por último las rameras las rameras eran las tipos de prostitutas que se colocaban en el tipo rural por donde estaban los bosques y ellas colocaban en las ramas un cierto ciertos objetos que llamaban la atención de las personas que pasaban o que estaban en ese bosque para que ellos supieran que ahí ella brindaba servicios sexuales entonces de aquí sale la palabra rameras para las que no conocían los porno boscos o proxeneta era el cuidador o dueño de las esclavas sexuales en el caso de las pornai entonces como vemos hay bastante información bien interesante de cómo todos estos nombres tienen un origen y cómo se daban en las diferentes regiones se atribuye en grecia a solón en la iniciativa de hacer en banquetes y lugares burdeles porque él decía que había que calmar el ardor de los jóvenes el ardor sexual de los jóvenes así que él fue el promotor de los primeros burdeles en grecia otro dato bastante interesante hay una hay una un documento que dice tú solón que has hecho una ley de utilidad pública refiriéndose al placer sexual y como dijimos también en la ley mosaica estaba prohibida la prostitución y no se aceptaba ni siquiera dinero que viniera de esta práctica según deuteronomio 23 17 18 en egipto por ejemplo encontramos las felatrices las felatrices eran prostitutas especializadas en felaciones y las palabras felaciones o relaciones en el caso de nuestros 10 relaciones en el en la época de egipto se le llamaba felaciones felaciones viene de falo falo quiere decir miembro masculino y el el en egipto todo giraba alrededor del falo se les conocía también porque eran mujeres con labios pintados de rojo intenso verdad yo recuerdo que en los días de mi niñez las mujeres se les decía que no se colocaran los labios de rojo intenso porque parecían prostitutas yo me acuerdo cuando era niña de eso o sea que esto venía de la cultura egipcia existía también en egipto las orgías religiosas heródoto en el siglo quinto descubrió que se hacía un homenaje a la diosa shmet y hay un hay un frase que dice las barcas llenas de hombres y mujeres flotaron por el nilo bebían y tenían relaciones sexuales y en egipto se daba también lo que era la necrofilia quiere decir las relaciones sexuales con los difuntos parece un poquito escandaloso pero en nuestros días lo alcanzamos todavía a ver en algunas la práctica de algunas personas por supuesto muy censuradas yo recuerdo que en mi época de universitaria se decía que el cuidador de un anfiteatro era un hombre que tenía prácticas sexuales con los cadáveres entonces en nuestros días también se siguen dando este tipo de prácticas según el documento de janine manzanar hay una información también que trae áreas bautista que dice que existía en la antigüedad un tipo de prostitución hospitalaria me dirán como así una prostitución hospitalaria que era donde se le brindaba placer sexual a un visitante ya sea de las de las hijas o de las mujeres de la casa incluyendo en algunas ocasiones la misma esposa a cambio de de objetos como telas telas como objetos costosos o como favores o regalo a los dioses y nosotros vimos vemos hemos visto en la escritura un caso de la de la levita con la prostituta que vinieron a llamarlo cuando estaba la casa de otro de otra persona del pueblo y él y le entregan a la esposa de levita que ellos la violan y luego la descuartiza vemos también el caso de las hijas de joven donde cuando vienen a buscar a los ángeles que estaban donde joven dice yo te prefiero darte a mis hijas entonces se dice que en la antigüedad había un tipo de prostitución hospitalaria yo creo que esto también en nuestros días se da inclusive no sé exactamente ahora pero antiguamente y creo que lo alcanzamos a ver algunas personas a ciertos personajes se les entregaban las hijas las hijas pequeñas o las hijas en edad de de tener relaciones para para algunos padres sobre todo los que servían a un a un hacendado a una persona que tenía dinero para ellos era un honor que esta persona tuviera relaciones con su hija y entregaban a sus hijas en este caso era la prostitución porque era cambio de favores en el templo biblos por ejemplo se situaban a entrada unos falos unos enormes falos de piedra en la ciudad fenicia y los fieles entregaban ofrendas monetarias a cambio del contacto con las sacerdotisas esto era lo que se llamaba el sexo ritual el maestro rico cortez tiene muchos estudios acerca de esto también en roma hay varios tipos de de prostitutas y también reciben varios nombres y encontramos por ejemplo las delicatae que son las señoras de los burdeles es encontramos o se encontraban las lupae que eran las señoras de los bosques en grecia eran las rameras y acá eran las lupae estaban las copae que eran las que estaban en las posadas y tabernas copae de copas estaban las forae que eran la de los caminos foramen estaban las bustariae que eran las de los cementerios si esto suena un poquito raro pero acabamos de ver el caso de los que de la necrofilia o sea que también en roma se daban las prostitutas de los cementerios y sabrá dios pues también si también se profanaban tumbas estaban las famosae que eran las mujeres ricas llamadas matronas que buscaban también más que todo prostitución de hombres ellas buscaban a hombres que les dieran placer sexual estaban las alicarie que hacían obleas y tortas para el templo y ellas también ofrecían sexo ritual estaban las peluqueras que escondían se escondían como prostitutas detrás de su oficio de peluqueras y estaban las nonariae que estaban en su casa brindaban los servicios de prostitución en su casa hasta la hora nona entonces como vemos tenemos una serie una historia bastante larga a través de nombres costumbres y y prácticas en diferentes naciones en la antigüedad ahora la pregunta es existe hoy en día la prostitución la esclavitud sexual y de esta esclavitud sexual es de la que a mí me gustaría hablar un poquito porque creo que la otra ni siquiera no creo que merezca que se hable de ella porque es 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 a conciencia es la a gusto de las personas pero la prostitución la esclavitud sexual es algo que las personas nunca pidieron no es un trabajo de elección y a veces nosotros nos confundimos cuando vemos una prostituta en la calle en ciertas zonas y a veces se mira de mala gana pero la diferencia que hay con la prostitución prostitución consentida es que esta prostitución es obligada son personas que en algún momento fueron engañadas fueron raptadas fueron drogadas fueron seducidas fueron obligadas o por su necesidad fueron obligadas a practicar la prostitución y en algunas en algunos casos ni siquiera se les da un pago sino que son usadas como esclavas sexuales y los que reciben el pago son las personas que las tienen capturadas vi un vídeo hace poquito en camboya en camboya de una mujer que está haciendo una una obra de rescatando a niñas de la prostitución en camboya yo voy a dejarles el enlace para que lo vean porque me pareció muy muy bonito y también la doctora marían rojas ha hecho un trabajo en camboya acerca de niñas con prostitución que están capturadas o que están presas o obligadas a ejercer la prostitución que son esclavas sexuales entonces como como hemos dicho en esta en este caso de la esclavitud sexual este no es fue un trabajo que alguien se le ocurrió hacer porque le parecía agradable porque no es un trabajo o agradable yo escuchaba el testimonio de una prostituta que pudo salir de la prostitución de esta esclavidad esclavitud sexual y ella contaba y decía en el en algunos días la mayoría de los días nosotros teníamos que hacer 50 pases se llamaba pases a relaciones sexuales con diferentes hombres para para ellos poder hacer su cuota diaria y dice decía ella también que ellos tenían que tomar algún tipo de droga porque para poder aguantar entonces no todas las prostituciones no todos los actos de prostitución son de elección en algunos casos son obligados son forzados a realizarlo en estos momentos en este estos casos de prostitución prostitución de esclavitud sexual de prostitución obligada las personas no tienen derechos las personas no generan lazos las personas no tienen opción entonces de este tema era el que yo el caso que yo quería traer porque porque en estos casos las personas no eligieron este trabajo sino que fueron obligadas a realizarlo y está en nosotros cuando en el caso de que llegáramos a ver casos de prostitución de porque hay muchas personas que quieren salir de esto pero no saben cómo hacerlo no han tenido la oportunidad de hacerlo y no son el tipo de personas de las que es a las que se deba mirar mal porque ellas nunca eligieron hacer esto sino que han sido víctimas de estos casos de personas que de personas que tienen poder y de personas que tienen mucho dinero como decía esta mujer en camboya decía la prostitución es un es un negocio que requiere de mucho poder y de mucho dinero si quieren buscar culpables deben empezar por ahí entonces esto era lo que yo les quería traer hermanos para que nosotros tuviéramos un poquito de conciencia y nosotros aprendamos a discernir en lo que es una prostitución por elección y una prostitución por obligación son dos casos totalmente diferentes que con los que nosotros nos podríamos encontrar para que nosotros sepamos cómo identificarnos en la biblia hemos visto varios casos de ellos y hoy yo lo quería traer para que nosotros también conociamos conociéramos otra parte de lo que es la sexualidad de los temas de las que habla la escritura o la sagrada escritura recuerden que no se trata de religión sino de recuperar lo que se había perdido la cultura del reino salón